buenas a todos chicos y chicas y hoy voy a hablar de Resident Evil Out to Break Fight 2 y Fight 1 online debajo de descripción del vídeo voy a poner un enlace para poder jugar ese juego online es un poco complicado hay dos formas para poder jugar online uno es el largo que he hecho yo y el otro es el Colto el colto rápido para los gandules bueno dnaz tienes que registrar desde la página web oficial de Resident Evil Out to Break Online que es un fan obcrb.org fue creado por fans en plan no son los servidores oficiales los servidores oficiales erró bueno aquí pones tu id y tu contaseña te registras y todo pones de por login yo voy a clicar el login directamente para que nadie sabe mi contaseña porque si empiezo a poner contaseña la verdad es que he puesto a posta esto de Dark con C lo he hecho a posta obviamente yo se que Dark es con K solamente que en español quiere decir oscuro oscuro oscuridad tú clicas aquí no sé por qué pero el wifi está mejor no sé por qué antes me daba un poco lento el juego el online ya está tú clicas aquí puedes encontrar amigos tengo solamente un amigo puedes clicar aquí mensaje privado y bueno y antes creo que funcionaba internet por por cable pero también existía internet desde el teléfono y bueno eso es todo suscríbete punto de comentario en el enlace en el enlace en descripción del vídeo donde para descargarle obcrb como jugar online directamente y bueno aquí hay muchos modos de juegos y adiós